Cada 9 de abril el país reflexiona sobre las consecuencias del conflicto armado colombiano para la población. Este año se diseñó una programación pedagógica para sensibilizar sobre la necesidad de aportar en la consolidación de la paz. Más o menos 40 o 50 docentes en el municipio de Urrao en un proceso que se llama normalidad académica, que es trabajar la mitad de la jornada y participar de las actividades la otra mitad. Instituciones como J. Iván, La Normal, La Venta, Jaiperá, 20 de julio y algunas rurales, La Caldacia, Valentina Figueroa, entre otras, nos apoyaron. Como maestros tenemos el deber de conmemorar estas fechas. Somos representantes en las comunidades, somos líderes, somos los que debemos dar el ejemplo a nuestras comunidades, a nuestros estudiantes de que no podemos olvidar el pasado, de lo que hemos sufrido y también damos esa voz de esperanza para que venga la paz, vengan los diálogos y vengan mejores tiempos. La violencia perpetuada por diferentes grupos armados en Colombia, incluso el mismo Estado, ha dejado millones de víctimas en todas las regiones. Por eso, miles de muertos, secuestrados, desplazados, desaparecidos y demás víctimas de distintas formas de violencia, hoy se exige justicia. Que nuestra materia prima, por así decirlo, son los estudiantes y en un municipio como Rao, que ha sido tan golpeado por la violencia, de alguna manera todos nuestros estudiantes o muchos de nuestros estudiantes han tenido relación con las víctimas, porque alguna víctima es un familiar, un conocido. Entonces es muy importante que como docentes hagamos esta conmemoración para no dejar pasar por alto estos procesos. Las víctimas del conflicto armado interno de Colombia, según cifras del gobierno, tiene un acumulado histórico de más de 8 millones 200 mil personas, en eventos ocurridos entre 1985 y el 31 de diciembre del 2021.